Ustedes aprueban reformas que al pueblo no le ayudan en nada. Hoy les exigimos, yo no vengo a pedirles, les venimos a exigir a ustedes como representantes del pueblo, porque para eso fueron nombrados, a que las leyes que vengan a proteger la integridad y el respeto a la vida de todos los habitantes de México, se esté llevando a cabo en una ley de la desaparición forzosa, porque hasta ahorita en México no se habla de esta ley cuando a diario, en todos los estados del país hay desapariciones, hay crímenes que no se investigan. Entonces, desgraciadamente para nosotros, el hecho de que el compañero o el alumno Alexander Mora, pues haya muerto de esa manera tan aberrante y cruel, no encontramos justificación para que estén matando a nuestros hijos de esa manera y ver que el Senado de la República siga apático como que si no pasara nada en nuestro país, no hemos escuchado una sola voz, una sola postura de este Senado que fue nombrado por el pueblo. Le vamos a pedir a los senadores que si por favor pueden conseguir una silla para sus mayas padres y familias que en varios días están pagados.